hola cómo están bienvenidos a mi canal a otro blog más y pues aquí estamos pues en méxico para los nuevos que están llegando mi nombre es jayri mineo y pues yo soy mexicana y pues aquí andan mis hijos si escuchan ruidos y pues estamos en la casa de mis papás y ahorita en este vídeo pues les muestro de que hoy comimos unas gorditas estilo sinaloa porque pues yo soy del estado de sinaloa y pues así es como las comemos normalmente pero las comemos de carne de res pero hoy las quisimos hacer algo diferente de pechugas de pollo y pues les muestro ahí en un vídeo se los voy a mostrar más adelantito y también pues les voy a mostrar que que mi mamá pues corta el cabello y cómo le está cortando el cabello a mi hijo hacia el principio y ya pues un ratito nada más porque no se quería dejar y pues ya le tuve que prestar el celular para que mirara sus caricaturas favoritas que le gusta baby shark pues es una serie y entonces y pues así fue nuestro día el día de hoy y pues así les estoy compartiendo unos clips de cositas que estoy haciendo por aquí para que no se aburran y y para mantenerlos al día qué bueno qué bueno se va levantar el avión ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el avión se va levantando bien, ahí va, ahí va el avión se va levantando bien qué rico el melón ahora vamos a estar haciendo unas gorditas de pollo y mi mamá ya empezó a poner a coser el pollo y yo voy a empezar a hacer las gorditas son bolitas de masa y ya después las voy a poner en el comal y voy a estar pellizcando las todo alrededor por las orillas y ya las y las freímos pues aquí ya le ayude a mi mamá a picar la verdura a la verdura que vamos a estar le poniendo a las gorditas ya está la lechuga, pepino, zanahoria, guacamole y este es queso cotija, limones y cebolla curtida y aquí mi mamá pues está friendo las gorditas ya ahí anda mi mamá ayudándome hola mamá hola cómo está amén y aquí estamos en la cocina y ya cuando esté listo preparándolas se las voy a enseñar como nosotros nos las comemos aquí ya están las tres gorditas ya le untó frijol y ahora le va a poner el pollo desmenuzado normalmente van de carne de res pero ahora lo quisimos hacer de pollo y ya después se le va a ir agregando pues la verdura nosotros le agregamos primero la lechuga y pues después la zanahoria, el pepino, el queso rallado, aguacate o al revés pues o la cebolla como gusten pero abajo va la lechuga porque pues es más así más bultosa y para que no se les anden cayendo y pues así como se las está preparando normalmente nosotros aquí en Sinaloa así las acostumbramos yo he escuchado que en Jalisco a las gorditas son de otro modo y que a estas gorditas para nosotros a ellos les llaman sopes y pues cada estado es diferente y pues aquí nosotros acostumbramos así a llamarlas y también con un consomé a un lado un caldito del mismo caldo donde se coció las pechugas de pollo mucha gente le echa el caldo ahí encima de las gorditas y otros aparte ya es opción de cada quien aquí ya está pues así se mira aquí es el consomé y las gorditas listas para comer buen provecho a todos y aquí está este niño es el sobrinito más chiquito sí es el hijo de mi hermano qué Pacho no quieres no quieres que te tome video aquí está mi hermano se los presento va a comer va a comer va a comer unas gorditas sí y acá está mi cuñada ya van a comer nosotros ya comimos provecho provecho adiós mira Caleb quien te está cortando el cabello mamá Leti no quieres mamá Leti te está cortando el cabello mi mamá sabe cortar el cabello ya tiene muchos años cortando el cabello mamá verdad 36 años 36 años cortando el cabello aquí tiene su estética en la casa el caler te está cortando el cabello mamá Leti sí sí poquito Kaleb ya está bañado así le quedó su cabello pues se mira así poquito corto pero ya que se le seque se va a saber cómo quedó pero mi mamá se le cortó poquito y la parte de atrás trató de no cortárselo para mantenerle los chinos porque el papá quiere que no le corten los chinos le gusta cómo se le miran y pues así se mira Kaleb ya bañadito ya le hacía falta un baño está comiendo una galleta emperador una galleta combinada o no me acuerdo cómo se llama pues es mitad vainilla y mitad chocolate hola Kaleb di hola no quieres decir diles hola bueno no quiere está ignorando aquí está mi sobrino Christopher hola diles hola mi sobrinito tiene cinco años es hijo de mi hermana pues aquí voy a dejar el video muchas gracias por habernos visto muchas gracias nos vemos en un próximo video Dios los bendiga adiós 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 no quiere adiós 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 adiós